Bueno, yo creo que esos temores plasmados en las declaraciones del gobernador Ricardo Orozco se dan por unas experiencias de una persona que conoce de lo público, pero que también hizo unas aseveraciones, por ejemplo, en materia del tema de la propiedad privada, Juan Pablo. Si uno mira en los artículos del Plan de Desarrollo, por ejemplo, se ve como en uno de ellos se busca la creación de un registro único de ingresos que van a ser administrados por el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué es esto? Básicamente extraer información de lo que tienen todos los colombianos, porque básicamente el espíritu de este artículo es que todos los colombianos y en su gran mayoría declaren renta, por ejemplo. Entonces, esta creación de este sistema de registro único de tributarios va a permitir que el Gobierno Nacional conozca información que antes era reservada, pero que hoy seguramente la van a tener para tomas de decisiones. ¿De qué? Pues no se sabe, pero yo creo que es una de las aseveraciones importantes en materia de lo que tiene que ver con la propiedad privada. Y otras tantas, por ejemplo, en materia de salud y en materia también, como usted lo dijo, de regalías.